¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡Suélteme! ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¡Suélteme! ¿Qué me hace? ¡Wow! ¿Puedo ver? ¡Ay, señor! ¡Eso es un milagro! ¡Mamá! 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 Tengo que ir al banco a depositar este dinero! ¿Ok? ¡Mamá! 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 ¿Mamá! Mira hija, quédate aquí paradita. Yo voy a la habitación, guardo el dinero y ya regreso. No te muevas de aquí, oíste. Está bien, mami. Uy, yo no puedo creer que estos dos me estén haciendo esto, pero me la van a pagar. Aló, aló, doctor, ¿cómo está? Mire, necesito que me atienda porque ya recuperé la vista. No, 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 eso no es posible. En la última cita que tuvimos, tus posibilidades de recuperar la vista eran casi nulas. Te estoy diciendo la verdad, doctor, ya recuperé la vista. Necesito que me revise ahora, si es posible. Bueno, ¿te parece si nos vemos en 30 minutos en mi consultorio? Sí, muchas gracias, doctor. Ay, ellos creían que se iban a salir con la suya. Ya verán. Que recuperó la vista. Doctor. Ay, doctor. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que lo consigo, doctor. Qué bien. ¿Me vas a poder hacer el favor que le pedí? Sí, sí. Ya yo le comenté a su hija en la última cita que sus posibilidades de recuperar la vista eran casi nulas. Ay, qué bueno, doctor, lo que yo quería. Sí. Qué bueno. Solamente está haciendo falta el dinero. Ay, sí, claro, claro, tome. Yo se lo tenía aquí guardado. Ah, ok. Aquí está todo completo, ¿yo? ¿Está completo? Completico. Qué bueno. Ok, tengo que retirarme. Tengo una cita muy importante en el consultorio. Ah, ok. Está bien. Vaya bien, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted. Wow, Lady, esto es asombroso. ¿Cómo es posible que pudiste recuperar la vista? Cuéntame sobre eso. Ni yo me lo creo, doctor. Solo recuerdo que estaba en el parque y vino una persona y me puso algo en los ojos y en segundos ya podía ver. Es asombroso, es maravilloso. Estoy feliz. Yo también estoy muy feliz por ti, pero tengo que contarte algo sobre tu esposo. Ay, no, doctor, no me hable de mi esposo y mucho menos de mi madre. Son unos falsos. Yo misma los vi con estos ojos, como me estaban viendo las caras. Bueno, ya lo sabes, Lady. De verdad que lo lamento. Sí, qué bueno que ya lo sabes. Yo ya sabía eso desde hace tiempo. ¿Qué? Sí, ellos se reunieron conmigo y de hecho me dieron un dinero porque me dijeron que te dejara saber que tú no podías recuperar la vista. Y yo sabía que eso era mentira. Es increíble como mi propia familia es capaz de hacerme eso. Guau, es que yo no entiendo yo qué hice para merecer esto, de verdad. Bueno, de verdad que lo lamento mucho. De verdad que lo siento. Pero aquí tengo el dinero. Tú recuerdas que me contaste que estabas reuniendo para operarte, recuperar la vista. Y bueno, yo tomé el dinero y te lo tengo acá. Ay, doctor, muchas gracias. Tú no sabes lo que significa esto para mí. Yo me esforcé tanto por juntar este dinero. Nunca pensé que me iban a traicionar. No te preocupes, Lady. Tú sabes que puedes contar conmigo. Ay, muchas gracias, doctor. Ay, mi amor. Ya yo estoy cansada de esta situación. Yo no puedo compartir la misma cama con mi hija. ¿Hasta cuándo? Mira, vamos a hacer una cosa. Tengo una idea. Vámonos de viaje. Ya tenemos el dinero y todo. Ay, yo lo sé. Yo lo suelo ahorita. Pero es que imagínese, no es tiempo todavía de más. Hay que esperar a que ella firme los papeles. Ay, sí, los papeles. Mi amor. Sí, mi amor, estoy aquí. Dime. Dime, bebé. ¿Qué tú quieres? Ay, mi amor. Es que tengo tantas ganas de estar contigo. Te extraño tanto. Bueno, Karin, yo estoy cansada. Yo no tengo de hacer nada de eso por ahora. Ay, mi amor, no me diga eso. Ahora vivamos viejos momentos. Karin, está bien. Cuédate, chile. Cuédate, cuédate. Cuédate, cuédate. Cuédate, güey. Doctor. Lady. Hola. ¿Cómo estás? ¿Tartaste demasiado? Sí, doctor. Es que estaba terminando unos pendientes, pero ya estoy aquí. Ok, no, está bien. No hay problema. Dime, ¿qué tienes en mente? Ay, tengo algo pensado. Ok, ¿y tú sabes que puedes contar conmigo? Cuéntame. Sí, doctor. Yo sé que en usted es la única persona que yo puedo confiar. Pero venga, vamos y de camino le cuento. Está bien, vámonos. Vamos. Mi amor. Estoy aquí en la sala. Toma asiento, Karin. Espérate. Gracias, mi amor. Bueno, ¿y para qué me mandaste a llamar? Ay, Karin, yo lo que pasa es que quería presentar a tu abogado. Ella es... Mucho gusto, María Martín, esta abogada civil. Mi amor, ¿y para qué mandaste a llamar a una abogada? Ay, Karin, lo que pasa es que quiero hacer una remodelación a la casa para que se vea marina, porque ella es que está un poco deteriorada. Entonces, voy a traer unos papeles para que tú lo firmes. Remodelación. Pero yo recuerdo la última vez que vi que la casa no necesitaba ningún arreglo. Sí, cariño, pero eso fue hace mucho tiempo. Ya las cosas han cambiado. La casa está un poco deteriorada, así que hay que arreglarla. ¿Seguro? Claro, bebé, confía en mí. Ella está aquí y además te va a apoyar en su firma también. Es un documento muy sencillo de firmar. Solo tienes que firmar aquí. Fue un placer hacer negocio con ustedes. ¿Negocios? Sí, cariño, pero ya no tenemos que ir. Sí, mi amor, vámonos. ¿Mamá? Sí, mi amor, ella acaba de llegar a mí, ¿no fue, cariño? Ay, sí, ya yo recién llegué, hija. Claro, ahora me llegó. Pero ya no tenemos que ir, cariño. ¿Vamos, ahorita entonces? Un momento, yo tengo algo muy importante que decirles. Miren, ya puedo ver. Pero, mi amor, qué alegría que tú puedes ver. Ay, Dios, me te trañaba, cariño, de verdad. ¡Suéltame! Qué emoción, ¿y desde cuándo fue esto? No me toquen. Desde que recuperé la vista, los estoy viendo a ustedes burlándose de mí. Y no solo eso, también querían quedarse con todo lo que me pertenece. Ay, pero yo creo que ya es demasiado tarde, hija. Ya los papeles los firmaron. ¿Tarde? Esa firma era falsa. Y se me van de aquí. Se me van. Hija, pero no... Hija, pero no te pongas así. Se me van desde hoy. Te olvidas que tienes una hija. Y váyanse antes de que llame a la policía. Hija, pero no me hagas eso. Vamos, vamos, vamos. Ya. Vámonos, 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 vamos a ver lo que ella dice, vámonos, vámonos. Tranquila, lady. Tranquila. Hiciste lo correcto. Gracias, Carlos, por estar conmigo.